Nosotros conversamos con una organización que se dedica a hacer rifas para diferentes instituciones porque bueno, como todos saben, los que estamos en UNAM, todos lo hacemos a don Oren y tenemos nuestras ocupaciones, nuestro trabajo, entonces nos era imposible organizar una rifa tan importante. Ok, entonces acudimos a esta institución, a esta organización que se dedica a esto, que ya lo ha hecho con éxito en muchísimas ciudades de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias también. Nos asesoramos con abogados, con todo como se debe, está autorizada por la Municipalidad de Navarro y son tres vendedores, un hombre más grande y dos más jóvenes, que van casa por casa a ofrecer la rifa. Por eso yo les digo que mucha gente me llama y me dice es cierto porque no lo conocía, porque no sé quién es. Claro, claro. Sí, es cierto, la rifa es para UNAM, esta gente es muy confiable, es una rifa cuyo premio mayor son 400.000 pesos, además tiene premios mensuales y premios semanales, se paga en 500 pesos por mes, o al contado como cada uno prefiera, y la verdad que nos viene de mucha ayuda si la gente colabora. La gente de Navarro colabora muchísimo con nosotros. El valor de la misma es de 5.000 pesos y se puede pagar 6.000 pesos en 12 cuotas de 500. En 12 cuotas de 500 se puede pagar. Bien. Sí. Claro, como decías vos, la gente de Navarro, nosotros la gente de Navarro, desconfiamos de él que te golpea la puerta. Por supuesto que te golpea la puerta, hay tantas estafas, tantos robos, tanta gente que hace el cuento del tío. Esta gente no es de Navarro. Claro. Por eso yo les digo que sí, andan con barbijos que dicen UNAM. Eso te va a decir, ¿cómo se identifican? Andan con barbijos que dicen UNAM, y ante cualquier duda, hay mucha gente que me dice, mira, vinieron y no los quise atender, si es verdad quiero la rifa. Entonces, me avisan a mí, yo le tomo nombre, apellido y horario en el que nuevamente la persona puede pasar. Exactamente. Y la persona va a ir a venderles. Ellos no tienen un cartero, un carnet identificatorio. Tienen la disposición de la municipalidad que los autoriza, tienen todo. Todo, todo, todo. Pero bueno, obviamente que hay gente que se resiste a abrir la puerta y es entendible. Claro, es porque estamos viviendo. Exactamente. Por eso, si esa gente tiene miedo, me manda un mensaje, yo me pongo de acuerdo con los vendedores, y fijamos un día y un horario para que esa gente sepa que si va ese día y ese horario, es efectivamente el vendedor de UNAM de la rifa. Claro, hablabas del primer premio de 400.000 pesos. ¿Qué otros premios hay? Son premios en efectivos semanales y mensuales. Semanales y mensuales. ¿Y el gran premio final? Es de 400.000 pesos. Bien. ¿Hasta cuándo, con este desconocimiento de vendedores, hasta cuándo podemos comprar la rifa? Y yo supongo que durante todo lo que resta octubre y todo noviembre la rifa se va a estar vendiendo. Bueno, ustedes, UNAM, trabajan muy fuerte, muy fuerte. Siempre vemos en las redes sociales animales, gatos, perros en adopción, y se gasta mucho dinero. Muchísimo dinero. Ese es el gran objetivo. Ese es el gran objetivo. No recaudar, sino pagar grandes deudas. Pagar grandes deudas en las veterinarias. Porque, por ejemplo, habrán visto todos el sábado el rescate de ese perro que estaba hace cuatro días en una cava. Pobre sí, sí, sí. Ese perro se rescató, por supuesto, se rescató gracias a los bomberos. Yo simplemente llamé a los bomberos y los acompañé. El trabajo lo hicieron los bomberos. Después ese perro, bueno, me lo dieron a mí y el chico de Corbetto, Mario Corbetto, que tan gentilmente nos avisó del caso, me llevó al hospital veterinario donde me esperaba, fuera de su horario de trabajo, Matías Azurmendi. Estuvimos más de dos horas bañando al perro, que no se paraba, que no tomaba agua, que no comía. Más de dos horas. Y después no había ningún veterinario municipal que lo fuera a asistir. Ya habían trabajado a la mañana, llamamos a Madala. Yo llamé a Madala, no atendía el teléfono. Obviamente, era un sábado a la tarde, no sería su horario de trabajo. Pero habíamos hecho tanto por ese animal que era injusto no asistirlo. Entonces, yo particularmente llamé a mi veterinario, que es el gaucho. El gaucho acudió, lo asistió, le puso suero, le puso un montón de cosas. Volvió a ir a las 10 de la noche, a controlar al animal, a ver si podía comer, si podía tomar agua. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Que en este caso, gracias a Dios y la Virgen, el perro tenía familia. Y yo le pedí a la familia que afrontara ese gasto. Pero, en muchos casos, no hay familia detrás del perro. O la familia se desentiende, que no es este el caso. Entonces, estamos llenos de esos gastos. Yo ahora tengo que ir a la laguna, porque me avisaron que hay una perra lastimada. Y yo tengo que llamar a un veterinario particular. Pero son gastos... Yo tengo que llamar a un veterinario particular. O dejar morir a la perra. Y nosotros no podemos dejar morirla. Entonces, todos esos gastos de veterinaria, que generalmente son en lo del gaucho y en lo celínaco está, que nos aguantan, que nos esperan, que nos tienen una paciencia bárbara, hay que pagarlo. Y muchas veces, muchas veces, sale de nuestra bolsilla. Entonces, el objetivo de la rifa es pagar esas deudas y poder seguir sosteniendo. Ahora hay siete cachorros que tuvo una perra que la tiraron preñada. Y los siete cachorros están enfermos. Porque al ser una perra que no estuvo bien alimentada, con toda la vacunación, los cachorros se enferman. Exactamente. Entonces, una cadena, no terminamos más y no damos abasto con el dinero. Bien. Claro, volviendo a la rifa, vos decías que si la gente no conocía, que se contactara... Que se contactara conmigo, con Zunil Roldán, con Mariana Chave, con Albertina Gómez, con Gaby Toledo, con Rocío Barreira, con Juliana Galtognotti. Entonces, yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo con la gente que se contacta conmigo es tomar los datos, nombre, dirección y horario en el que puede ir el vendedor. Entonces, le paso ese dato al vendedor y el vendedor vuelve. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias porque la gente paga la cuota de socios, la gente deja en las alcancías que hay en varios negocios. La gente siempre colabora y la gente sabe lo que hacemos. Yo soy partidaria de lo que hago, mostrarlo en las redes, como mostré lo de los bomberos el otro día. Exactamente. Hay muchas chicas que hacen mucho más y que por ahí no lo muestran, pero hay un gran trabajo detrás de UNAM. Muy bien. Claro, nuevamente gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias.